¿Está grabando? Sí, ¿está grabando? Bueno, estamos aquí reportillando desde las civilizaciones del centro de Coyoacán. Mirad lo que hermoso está. Allá a lo lejos podemos ver el hermoso San Juan Bautista. Sí, pero que salga yo, si salgo yo. Sí, bueno. Y hoy vamos a la casa de la Compañía Nacional de Tarahátero, que queda más cerca. ¡Acompáñenme! ¿Está grabando? Bueno, estamos aquí desde las civilizaciones del centro de Coyoacán, como les comenté, aquí afuera, de la casa de la Compañía Nacional de Tarahátero. ¡Mirenla! ¡Camerógrafo, está bien! Sí, casi te rompe tu... Bueno, miren qué hermosa casa y aquí hoy venimos a ver la mismísima violencia. Pero no se espanten, no es la violencia que ustedes conocen, sino que es una nueva obra de teatro de un dramaturgo joven y también dirigida por una directora muy joven. A ver, aquí, en la sala Héctor Mendoza. Hoy venimos a ver violencia. Reporteo para ustedes. La rama peluche. ¿Quedo bien? ¿Quedo? Acuérdame, vamos a entrar ya, ya va a comenzar la obra. Acuérdame, acuérdame. Suscríbanse, suscríbanse al canal. El canal les cuesta, es gratis, gratis. Suscribírselos va a ser felices. ¡Suscríbanse! 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 ¡Aló! ¡Suscríbanse! 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 ¡Nombre Roddy! ¡Nombre Roddy! ¡Defendemos a Roddy hasta el final de los tiempos! ¡Por favor! ¡Bueno! 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 ¡Suscríbanse! ¡Bueno! 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 Se van a los divertir muchísimo! ¡Bueno! 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 Vengan a ver Violencia! ¡Vayan al teatro con la Compañía Nacional! ‬O con otras cosas que se hacen! ¡Que hay mucho mucho teatro para ver! ¡Y los necesitamos! ... ¡La Prana Perullo! ¡Adiós Peluchí! ¡Muy bien, muchachos! Acá me voy a esperar a que venga Rey! Que simpática ranita. ¡Claro! ¡Ya fue Roy! Kolleginnen ¡El es el mascotizado! ¡Lo se mete a su pilio! ¡Pero si sale por aquí! ¡Ya se fue! Yo quiero el deseo Ay, todas Que me quiero comer Bueno, corta ¿Estás grabando esto? No, cortale, cortale Ya lo cacharon Bueno, estamos aquí con uno de los actores Protagónicos de la obra Violencia A ver, díganme, muy buenas noches Díganme, ¿cuál es su personaje? Digo, mira, primero, ¿cómo es su nombre? ¿Cuál es su personaje? Bueno, yo me llamo Jorge León Y mi personaje es Rod Oiga, Rod Yo vi en la obra que se siente estar entre tantas muchachonas Hombre, bueno, siempre es una buena sensación Además de que mis compañeras son unas excelentes actrices todas Entonces, pues, me siento muy seguro con ellas Estamos aquí con una de las meras protagonicas de la obra de teatro Que está muy nerviosa por esta entrevista Hola Hola, ¿cómo está? Díganme, por favor, su nombre es de actriz y su nombre es de personaje Ah, soy Mariana Villaseñor Y soy la basura La violencia de la basura Ah, justo esto le iba a preguntar Que si tienen ustedes, ¿cómo diferencian a las diversas violencias? Ah, sí Es que cada una es un pensamiento distinto del personaje Oh, interesante Vengan a ver violencia Hay mucha violencia Díganos, queremos ver violencia ¡Violencia! Demasiada violencia Oiga, muy bien Y nada más una pequeña preguntita ¿Qué se siente ser actriz en esta obra tan bonita? Increíble Te diviertes todo el tiempo Y creo que es uno de los procesos que te hace expandirte en todos los sentidos Oh, muy bien Muy bellas palabras Y a ver, salió muy bien esta entrevista, ¿eh? Ja, ja, ja Y reportió para ustedes La rapeluche Adiós ¿Qué? ¿Qué? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¡Córtale, córtale! No, ya no grabes, córtale Te está pasando Ya, está muy largo este video ¡Córtale, córtale! Ay, que lo agradezco mucho, ¿sabes? Tú tienes al original Rory, seguramente, ¿verdad? Quisiera, quisiera Aún lo estamos ahorrando para uno Reportió para ustedes La rara peluche Oye, muy bien, ¿eh? Dramatúrgica, ¿eh? ¿Es usted? ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!